Otro código P0720 Este es del sensor de entrada y salida de la transmisión Transmisión automática, cada día aprendo algo nuevo Por desgracia no tengo ninguna transmisión automática Ni jamás se me va a ocurrir comprar un Chevy automático Ni ningún otro carro automático, tuve muy malas experiencias Sensor de entrada y salida Es el sensor de la velocidad, o sea de los kilómetros por hora Si estos son dos, si uno de estos o los dos fallan Empieza también a estar fregando La bendita S de SAVE Es SAVE señores, no es modo SPORT, es SAVE Es cuando la transmisión se bloquea Y por más que le piquen al botón de SPORT no se va a quitar Si empieza a parpadear la S es modo SAVE O sea simplemente la transmisión se protege Para que no le sigan dando o de perdida Y lleguen ahí con el primer mecánico que encuentren Eso de estar apagando el carro y volverlo a prender Y hay que si mágicamente se arreglo No se arreglo señores, simplemente se están chingando Más el carro Se arregla P0720 Un sensor está en la parte de arriba De la transmisión modelo 2007 en adelante 2006 ahí se lo debo Pero en todos los modelos hay dos sensores Uno que está arriba de la transmisión Que es, deben de salir dos cables No tengo ninguno, no tengo imagen Y hay otro que viendo el carro de frente En la llanta derecha O sea la del piloto O del chofer o como le digan Quiten la llanta y ahí hay otro sensor Que se llena de cochinero Y muchas veces el cochinero S El cochinero S afecta O manda el error de circuito abierto O problemas en La comunicación Desde el sensor a la computadora De la computadora al sensor Pero pues viene siendo la misma Hay que limpiarlo Pueden limpiarlo con carboclin WD-40, gasolina Si usan carboclin Vuelvanlo a limpiar después con diésel o gasolina Porque Es altamente abrasivo Y se lo van a chingar más Limpian el conector Y si les da resultado Borren los errores de la computadora Si no, a cambiar No, a cambiar la computadora No, a cambiar la computadora Gracias.